Hola Trendy Lovers, bienvenidos a Ciudad Trendy, donde hoy nos sumergiremos en la vibrante Ciudad de México para descubrir las 6 mejores cafeterías de esta metrópolis llena de sabor y cultura. Desde exquisitas mezclas de granos hasta ambientes encantadores, hemos recorrido cada rincón para encontrar los lugares que definitivamente debes visitar si eres un apasionado del café. Prepárense para un recorrido lleno de aromas tentadores y experiencias únicas, mientras revelamos las mejores cafeterías en la Ciudad de México. ¡Comencemos con este viaje! Número 6. Farmacia Internacional. Farmacia Internacional es una de las cafeterías que destaca y a la vez se oculta, por su fachada clásica y sencilla, misma que anticipa un espacio sumamente acogedor donde disfrutar un delicioso café. Panadería artesanal y pasteles, en teoría se localiza en la Colonia Centro, aunque apenas tendrás que caminar un par de calles para llegar a la Juárez. En su menú encontrarás variedad de toads y alimentos reconfortantes, para desayuno o comida, al igual que vinos y licores, para beber en caso de acudir por la tarde. Asegúrate de probar sus Pop Tours, quinches de fin de semana o pastel de zanahoria. Su ubicación, Bucareli 128 Centro, Ciudad de México. Número 5. Café Avellaneda. La cafetería Café Avellaneda, en México, está liderando la transformación de la industria del café al cambiar la percepción de los clientes sobre el café y cómo debería funcionar una cafetería. Su propietario ha ayudado a que la industria crezca en su conjunto al posicionar su cafetería en la vanguardia de la industria. Café Avellaneda ayuda a los caficultores al donar dinero a una finca por cada taza de café vendida y ofrece a los productores la oportunidad de vender sus granos al precio que consideren justo. La cafetería es exigente con el tostado y emplea un tostador por aire caliente para tostar un kilo de café a la vez, lo que permite experimentar con las curvas de tueste. Número 4. El péndulo. El péndulo cafebrería es un establecimiento de la cadena El Péndulo, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Esta cafetería ofrece una amplia selección de libros y música, así como una variedad de bebidas y alimentos. El diseño del espacio se enfoca en crear un ambiente relajante y acogedor, con grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y plantas que aportan un toque de frescura. La cafetería cuenta con un menú completo de desayuno, almuerzo y cena, que incluye opciones vegetarianas y veganas. Además, se ofrecen eventos culturales y literarios, como presentaciones de libros y conciertos en vivo. El péndulo cafebrería es un lugar ideal para disfrutar de una buena lectura, una taza de café y una experiencia gastronómica única en un ambiente culturalmente enriquecedor. Cuenta con varias sucursales en diferentes puntos de la Ciudad de México, con variedad de platillos con un delicioso café, y lo mejor es que podrás disfrutar de libros y películas que puedas elegir. Número 3. Oveja Negra Café, un espacio agradable con café de buena calidad, que no abunda especialmente en esta zona. Es un cafecito de barrio muy tranquilo y luminoso, con algunas plantas y una bonita máquina de café negro mate. Venden café de Chiapas y el personal que te atiende siempre parece muy feliz de compartir su pasión. La mayoría de los clientes son frecuentes, lo que demuestra que es un lugar agradable. Además de café, también hay tés e infusiones y tarta de nueces, zanahorias, manzanas o brownies. Está abierto de lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábado a domingo de 10 a 20 horas. Su dirección, Obrero Mundial, 119, Colonia del Valle Norte, México. Número 2. La Manojardín. Ubicada en Coyoacán, La Manojardín es un maravilloso espacio multicultural que incorpora presentaciones de cine al aire libre, una tienda de productos artesanales y diseño nacional, un showroom de diseño textil mexicano y una de las cafeterías con jardín más bonitas de la Ciudad de México. Su espacio solía ser una finca de caballerizas, por lo que mantiene su esencia natural y una atmósfera pacífica, que será ideal para disfrutar su cocina natural y bebidas refrescantes. La dirección, Avenida Francisco Sosa, 363, Coyoacán. Si te está gustando el video, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para nunca perderte de nuestros nuevos videos. Número 1. Tres abejas. Tres abejas es uno de los espacios más bonitos para disfrutar un café en la Roma. Esto no solo por establecerse en la Casa Museo Guillermo Tobar de Teresa, sino también por contar con un diseño bastante colorido y artístico. Cuenta con un jardín oculto al que se puede acceder fácilmente, consolidándose como una de las cafeterías más bonitas de la Ciudad de México, donde disfrutarás desayunos reconfortantes, pasteles sustanciosos y bebidas para acompañar. La dirección, Valladolid 52, Roma Norte, Ciudad de México. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las seis mejores cafeterías de la Ciudad de México. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia llena de café y cultura y que hayan encontrado inspiración para explorar nuevos sabores y ambientes cafeteros. No olviden visitar estas maravillosas cafeterías si tienen la oportunidad. Y si lo hacen, cuéntenos sus experiencias en los comentarios. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal Ciudad Trendy para más contenido sobre delicias culinarias y destinos fascinantes. Gracias por acompañarnos en esta aventura cafetera y nos vemos en un próximo video. Bye! Chau! 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 Chau!